Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional. Los americanos tienen planes para Al-Assad y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani. Pero en menos de tres horas Nikolai será ejecutado en Rusia. ¿Nikolai, señor? El nombre en clave Nikolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista. Él dio la información de la operación con el carguero. Ahora mismo está en el infierno. Vamos a sacarlo de allí. Cuidamos de nuestros amigos. Vamos. Los patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte. Moveos. ¿Patriotas, eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no nos van a disparar en cuanto nos vean. Si es que preguntas eso. Sí, a mí me vale con eso, señor. Uno menos. Enemigos matinos. Buen trabajo. Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Kamarov y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Aunque la hora y situación exacta de la invasión norteamericana se han ocultado por razones de seguridad, el secretario de defensa de los Estados Unidos ha firmado que las fuerzas diagonales serían importantes. Y no, no, no. Y no, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sob! ¡Coloca algún esclavo en frente de la puerta! ¡Después atrae su acción! ¡No gananos! ¡Mishenny! ¡Voy a ti, Ucrita! ¡Abatido! ¡No hay que lo pavish! ¡Ondrayan! ¡Sriegaytés! ¡Lo tengo! ¡No hay que lo pavish! ¿Hueles eso, Gav? ¡Sí, Camarón! ¡Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price! ¿Cuál es el objetivo? ¡Tenemos que recuperar a un informador! Los ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina. Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo. ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¿Recuerdas Beirut? ¡Vienes con nosotros! Supongo que te debo... Supongo que te debo... Por cojones que sí... ¡Vanía! ¡Vanía! ¡Entra y prepárate para atacar! ¡Espera a mi señal! ¡Por aquí! ¡Hay un buen punto desde el que tu francotirador puede cubrir a mis hombres! ¡Equipo de francotiradores en posición! ¡Gaz! ¡Cubre al flanco izquierdo! ¡Recibido! ¡Cubriendo al flanco izquierdo! ¡Todas las unidades, comenzar el ataque! ¡Contacto enemigo al norte! ¡Chou! ¡Cárgate a los ametralladores en las ventanas para que los hombres de camarón puedan asaltar al edificio! ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! ¡Camarón! ¡No dijiste que habría helicópteros! ¡No dije que no habría ninguno! ¡Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros! ¡Por aquí! ¡Contacto enemigo al norte! ¡Tiene prisa! ¡Quiero a ese informador! ¡No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Rice! ¡Eliminaremos los BM-21 y abriremos un camino directo hasta su informador! ¿Qué estáis? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Señor, tenemos compañía. ¡Helicópteros acercándose a gran velocidad! Señor, deberíamos dejarlo inconsciente. ¡Todavía no! ¡Lévanos los coches! ¡Lévanos los coches! ¡Lévanos los coches! ¡Lévanos los coches! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy recargando! Capitán Bryce... Mis hombres se han encontrado con fuerte resistencia... Ayúdeme a apoyarlos desde los agreementos de los candidatos.